Estamos entrando a la estación Jardines, línea 3. Me encuentro acá con el padrino de la estación, los poseedores comunales y trabajadores del área de operación. De manera general, esta estación requiere hacersele trabajo de lo que ha encomendado nuestro comandante en jefe, el presidente Obrero de Micala Maduro, a través del ministro del Poder Popular para el Transporte, con el fin de mejorar, con el fin de embellecer estas instalaciones. En el marco del plan Por Amor al Metro, porque misión transporte somos todos. Esta tarea es una tarea invaluable, estamos haciendo en conjunto, en equipo. Es una de las estaciones que le corresponde al Metro de Caracas ponerla 100% operativa para el servicio y el bienestar de nuestro pueblo. Así pero bien, lentecita, como debe ser, y ponemos a funcionar la otra. ¡Gracias!